Música Tragedia aérea sin supervivientes en Ramenskoye, a las puertas de Moscú, donde se ha estrellado un avión con 71 personas a bordo, 75 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El aparato, un birreactor Antonov 148 de la compañía Saratov Airlines, desapareció de los radares poco después de despegar rumbo a la ciudad de Orsk, en la región de Orenburgo. Gracias por ver el video.